Oye mi amor Este cantar que improvisó mi corazón Óyelo bien, ya que eres tú Quien me dio la inspiración Tú eres para mí Yo soy para ti Lindo muñequito que es la sensación El escaparate de mi ilusión Tu boca roja dice sí Tus ojos al mirar Me cuentan dulcemente tu pasión Yo sé que tú eres para mí Me cuentan dulcemente tu pasión 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 Me llenar Oye mi amor, este cantar que improvisó mi corazón, óyelo bien, ya que eres tú quien me dio la inspiración. Tú eres para mí, yo soy para ti, en la aventurosa senda del amor andaremos siempre, siempre juntos los dos. En tus suspiros descubrí secretos de pasión, y por detalles de tu corazón supe que tú eras para mí. Yo sé que tú eres para mí, yo sé que tú eres para mí.